Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy como parte de la conmemoración de los 10 años de la última proclama del comandante eterno Hugo Chávez Frías Aquel. 8 de diciembre de 2012 compartimos con el pueblo de Venezuela una pieza audiovisual con un valor histórico bajo los principios de unidad, lucha, batalla y victoria. Es por ello que queremos presentar a continuación el documental Plena como la luna llena, una producción del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información junto a la Fundación Villa del Cine. Un documento que además refleja el carácter humano y estratégico del legado del comandante Hugo Chávez Frías, pero además el compromiso que asumió en ese momento el actual presidente Nicolás Maduro Moros con el apoyo del pueblo venezolano. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 3 el presidente no Sábado 8 de diciembre, 9 y media de la noche, un poquito más, ¿no? 9 y 33, 34. Buenas noches Venezuela, buenas noches a todo el pueblo venezolano. Como es bien sabido, pues nosotros hemos venido dando, además de todas las batallas políticas, económicas, sociales, de esta batalla histórica, bueno, que nos tocó, que nos ha tocado, y gracias a Dios que nos tocó. Pues además de todas esas batallas, se presentó una adicional, y luego hemos estado enfrentando el problema de la salud, con mucha mística, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha dedicación, en lo individual, lo familiar, en lo colectivo, como una gran familia. Sin embargo, por algunos otros síntomas, decidimos, con el equipo médico, adelantar exámenes. Y bueno, lamentablemente, así lo digo, en esa revisión exhaustiva, surge la presencia, en la misma área afectada, de algunas células malignas. Y, se ha decidido, es necesario, someterme a una nueva intervención quirúrgica. Y eso debió ocurrir en la próxima día. Y me dicen, les digo, sí, los médicos recomendados, que son los médicos de la vida. y que son los médicos de la vida. Y que son los médicos debe esconderos fil道os. Y que son los médicos de la vida. Quiero decir algo, aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. Como brisa mañanera Que a la llanura refresca Pasan los días, los meses Los años sin darte cuenta Que el expreso de la vida No se detiene ni espera Clara como el manantial Que a los pascisa les riega Te contaré mi verdad Plena como la luna llena Esa noche del 8 de diciembre en la sala, en el área que estaba puesta el televisor, sale la cadena nacional, comienza el presidente Chávez a hablar diciendo el motivo por el cual se iba de viaje y prácticamente despidiéndose de su pueblo. Fue un momento para nosotros fuerte en ese momento porque hay un tema fraternal con Chávez y sentíamos como cuando un padre se está despidiendo Fue un golpe gigantesco porque yo conocía muy bien al comandante Chávez y yo sabía que cuando él decía algo lo había evaluado y eso había pasado por la fuerza de su intuición que era gigantesca una intuición casi de profeta y que si le estaba ventilando la posibilidad de su partida era porque era un escenario real, posible. No fue nada fácil para el pueblo realmente sentir ese mensaje enarbolado por nuestro comandante Chávez manifestándoselo al pueblo como un testamento. Fue un golpe un golpe de escuchar del líder una posibilidad de que no regresara o hubiera un cambio en la conducción de este proyecto uno confía en Dios y nosotros nos aferrábamos a eso a que él iba a salir bien y que iba a retornar y en todo caso pensábamos bueno, cualquier cosa sea que necesite un tiempo bueno, no importa pero él está ahí y que bueno, se continúa continúa Nicolás continúa el equipo pero que él esté ahí. Chávez decía no estoy entregando el cargo estoy delegando ¿verdad? delegando en el vicepresidente pues continuar mientras yo regrese todas las experiencias a nivel general fue bastante preocupante pero en ese momento yo sentí como un silencio y él no sabe que pudiera pasar uno o sea hasta lágrimas pues se le salen a uno en ese momento el comandante Chávez según instrucciones médicas no debía haber viajado él estaba ya en su tratamiento preoperatorio sin embargo él tomó la firme decisión que él tenía que regresar a Venezuela para dirigirse al país de alguna manera el pronóstico de aquella operación era difícil y él nos preparó a nosotros y quería preparar al país para que ante cualquier escenario la continuidad del proyecto de Bolívar el proyecto de la revolución bolivariana no estuviese en riesgo el sentimiento del de querer vivir ya no era por él era por un pueblo que lo esperaba allá y esa lealtad a ese pueblo y ese compromiso con la revolución hizo que él viniera el 7 de diciembre a Venezuela yo estuve en el grupo que lo recibió cuando regresó en la madrugada del 7 igual él se bajó del avión y bueno nadie se imaginaba la gravedad que tenía cuando él bajó de la escalerilla él se paró miró al cielo suspiró y dio una vuelta completa es la intensidad del momento lo que significaba para el comandante tocar tierra venezolana en ese momento eso adquiere un significado extraordinario yo no no estuve en la locución con él el 8 de diciembre aunque estuve como les decía todo el día anterior en conversación con los médicos con él mismo porque él me pidió que yo me fuese a Varinas para que alertara de alguna manera a nuestra madre que le fuese adelantando algunas cosas porque la situación era difícil no eso un lanzazo yo sentía una cosa de por aquí una lanza y de un dolor aquí en esta parte del cuerpo casi inaguantable y me parecía imposible estar viviendo esas circunstancias como que nosotros vamos a estar viviendo esto él lo dijo muy claramente se me acercaron muchas veces a decirme que no era necesario dar estas palabras pero él desde su corazón de humano de líder de revolucionario sintió la necesidad de venir hacer ese esfuerzo venir a Venezuela hablarle al pueblo poner las cosas en su sitio transmitir lo que él pensaba y bueno regresar nuevamente a asumir sus tareas de cuidado te salve me decía Fidel ante noche despidiéndonos en La Habana bueno Chávez esa llamarada la llamarada se hizo se hizo continente la llamarada el fuego sagrado fue como una resurrección lo que hemos visto lo que hemos vivido aquí había un continente dormido un pueblo dormido como muerto y llegó el Lázaro colectivo y se levantó y llegó aquí cuando aterrizó y se bajó del avión nos habló del fuego sagrado de esa fuerza que solo tienen quienes tienen esa inspiración esa iluminación para representar encarnar la causa histórica la causa sagrada de los pueblos y llegó con aquella llamarada no sé si recuerdas que él dijo una llamarada era el ardor de los dolores pero de la necesidad de decir lo que tenía que decir y que a veces había lo que hacía pues estaba claro que eso era lo que había que hacer mira él utilizó tres elementos importantes y yo lo traigo él trajo la cruz de Cristo que ya se le dio mi general Pérez Arcai se lo dio el 11 de abril y él se aferraba a Cristo la constitución que por cierto él a veces la pintaba de ron y la espada de Bolívar la espada de Libertadores Bolívar la misma espada del Perú que le entregó el Perú a Libertadores Bolívar en 1824 la gente no tiene la menor idea de lo gran importante que ha sido esa locución y en el transcurrir de los años y lo que estamos viendo actualmente en otro país nos damos cuenta de esa locución y ayer en la madrugada creo que fue el almirante Molero que me lo decía ahí en Maiketía tenemos patria hoy Venezuela ya hoy no es la misma de hace 20 años de hace 40 años tenemos un pueblo tenemos una fuerza armada la unidad nacional si en algo debo insistir en este nuevo escenario en esta nueva batalla en este nuevo trance diría un llanero por allá bueno es en fortalecer la unidad nacional la unidad de todas las fuerzas populares la unidad de todas las fuerzas revolucionarias la unidad de toda la fuerza armada mis queridos soldados camaradas compañeros él llega un día 7 de diciembre del 2012 lo recibimos en el aeropuerto y él empieza a hablarme a mí de la fuerza armada y es donde nos habla de cómo era antes la fuerza armada y yo le digo mi comandante ahora tenemos patria tengo entendido por lo que luego he podido conocer que hubo un debate sobre si era conveniente o no que el comandante Chávez llamara públicamente o no a votar por Nicolás Maduro en caso de que él se viera impedido de continuar al frente del ejercicio de la presidencia de la república fue el propio comandante Chávez quien acertó al insistir e imponer su criterio de que si debía hacerlo público la historia le dio la razón tanto en el cortísimo plazo como en el largo plazo no podíamos dejar al pueblo después que Chávez se sacrificó tanto y lo que le preocupaba a él era eso decir ustedes fortaleza nos pedía fortaleza siempre teníamos que seguir adelante aquí está Chávez de pie con ustedes 4 de octubre y hay un solo grito que se oye por toda Venezuela gana Chávez el 7 de octubre nosotros venimos de lejos nosotros venimos de lejos esta batalla nuestra es larga esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra aquí estamos los hijos de Huaycaipuro de ahí venimos nosotros de la resistencia aborigen de la resistencia india de la resistencia negra ha sido larga la batalla nosotros somos los hijos de Simón Bolívar las hijas de Simón Bolívar la ciudad vibraba había una energía en el ambiente que no era solo la gente sino la pasión con la que estaba la gente pero ese día fue la locura ese día fue una cosa extraordinaria además llovió y había cualquier cantidad de gente y él se mojó después de que se cambiara la camisa que tenía mojada no yo no me voy a cambiar porque todos los demás estaban mojados y al final salimos pues a recorrer había que estar ahí para sentir lo que se sentía de la fuerza del amor de un pueblo de la energía que era capaz ese pueblo de transmitirle ese hombre y nosotros agarramos como la ñapita pues porque ver ese amor esa fuerza es energizante llegó el 7 el día de las elecciones bueno un día de triunfo el comandante gana esas elecciones con un resultado que respaldaba totalmente la obra revolucionaria el compromiso que el comandante estaba haciendo con el pueblo cuando él decía hemos hecho muchas cosas pero todavía tenemos mucho por hacer ahí es muy importante como lectura y como visión del comandante Chávez cómo podía alcanzar una victoria enorme y enseguida dimensionar y pedir el paso siguiente que venía ahí no había dormirse en los laureles había precisamente cómo era el músculo para proseguir adelante ese hombre nos inculcaba ánimo a nosotros en vez de nosotros inculcarle ánimo a él de cada tratamiento de su quimioterapia o terapia era para él hablar con los médicos echaba chistes era impresionante yo no he visto un ser humano con tantas ganas de vivir como el comandante Chávez mi hijo antes de que Chávez fuera presidente se fue becado a estudiar a Canadá y por algunas cuestiones de salud sufrió un ACV todos los días yo recibía una llamada del comandante Chávez para preguntarme cómo seguía a mi hijo cómo estaba cuando le comenté que lo habían desentubado como al tercer cuarto día me dijo Molero tu hijo todavía no ha reaccionado y le dije no mi comandante habla con los médicos y pídele permiso que yo quiero hablar con él hablo con los médicos ellos autorizan poder meter el teléfono a la habitación o sea ponerle el teléfono cerca en la habitación en altavoz y regaña a mi hijo me dice Diego Alejandro tú eres un muchacho joven cómo es posible un regaño más que regaño era como para despierta muchacho vuelve en sí que tú eres joven cuando termina el regaño mi hijo sin abrir los ojos dijo gracias comandante y como a los 10 15 minutos abrió los ojos lo hizo reaccionar al punto que volvió en sí después de estar tantos días en terapia intensiva en coma para mí eso fue un hecho que marcó mi vida yo también tuve un episodio un episodio de salud que tuve que atender comandante Chávez me marcó en ese momento difícil también él ya padeciendo también la enfermedad él me dijo mira tú no te vas a morir tú y yo viviremos y venceremos recuerdo en este momento aquella frase de Simón Bolívar el padre Bolívar cuando en los últimos días de su batalla física en este mundo le decía a Urdaneta al general Urdaneta yo no tengo patria a la cual seguir haciendo el sacrificio ¿eh? y lo echaron y lo vilipendiaron y lo vejaron mis enemigos me quitaron la patria dijo hoy ¡ay! gracias a Dios padre Bolívar cuán distinta es la situación para todos nosotros hombres y mujeres hoy si tenemos patria es la tuya Bolívar es la que tú comenzaste a labrar a labrar junto a millones de hombres y mujeres hace doscientos años Chávez es un fenómeno histórico excepcional extraordinario Chávez es un líder que vino a cambiarlo todo desde el primer día desde el primer día que lo vimos aquel 4 de febrero de 1992 nos educó en el trabajo en equipo nos educó en la dirección colectiva a él lo acusaban que era un caudillo ¿no? lo más anticaudillista posible era Hugo Chávez era un líder que sabía trabajar formando a la gente creando conciencia si no hubiera sido así sencillamente lo que él hizo como calcularon algunos lo que él hizo se hubiera derrumbado no se derrumbó ni se va a derrumbar porque él forjó al pueblo al más humilde de los humildes lo forjó en una conciencia verdadera real no impuesta no dogmática y formó a un grupo de líderes lideresas para que siguiera todo este camino y así ha sido y así va a seguir siendo el 8 da paso al 9 el 9 el comandante Chávez se despide para ir a para volver a Cuba ¿no? ya era de noche vamos a despedirlo al aeropuerto y bueno eso fue un episodio muy intenso ahí vinieron las horas horas de angustia por la operación horas de angustia para recibir noticias de ahí en adelante nosotros prácticamente no salíamos de Miraflores buena parte del aparato mediático los llamados líderes de opinión llamémoslo así estaban haciendo fiesta con con la la salud del comandante Chávez y se publicaba de todo eso lo aprovechó la oposición a diestra y siniestra para hablar de la falta de continuidad administrativa del gobierno del presidente Chávez y ahora la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro una vez que el comandante que se habla ya abiertamente de la enfermedad del comandante bueno esas esas intenciones de acabar con la revolución aumentaron no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para bueno mantener ese empeño de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no, no podrán ante estas circunstancias de nuevas dificultades del tamaño que fueren la respuesta de todos y de todas los patriotas los revolucionarios los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria unidad lucha batalla y victoria algunos lo agarraron como un lema eso no es un lema una orden es una orden cuando él pidió la unidad de los patriotas de nuestra fuerza armada era una orden que estaba dando ya en su condición de enfermo y saber que podía su vida terminar estaba tan claro que dio esa orden algunos la han llamado la última proclama del comandante Chávez yo creo que no es la última porque cada día encontramos cosas de Chávez que son enseñanzas que a veces a veces con su buen humor con su ocurrencia con su forma de ver la vida su humanidad lo cierto es que estábamos a la expectativa estábamos en Vilo Venezuela y el mundo esperando a ver si se recuperaba el presidente Chávez hasta que llegó lo indecible el 5 de marzo del 2012 ocurrió la muerte a las 4 y 25 de la tarde del primer mandatario el discurso de Nicolás Maduro fue muy fuerte hoy 5 de marzo recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo a las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez que fue La Biblia 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 Bueno, en ese momento tú tenías cinco años Tenías cinco años Cuando eso sucedió Y bueno, gracias a Dios Tenemos estos recuerdos Invaluables Que perdurarán, bueno Así como su huella Es una anécdota Muy, muy, muy grata El hecho de poder decir Chávez me cargó cuando estaba pequeño Por lo menos para mí sí, a mí me llena de orgullo Cada vez que veo las fotos Me recargan como las energías Para seguir en esta labor El cual llevo hasta el día de hoy Perteneciendo a esta gran fuerza patriótica Es importante escuchar su Famoso canto A la patria, ¿verdad? Cuando lo escucho Cuando lo escucho Se siente un sentimiento extraño De notar No fue un tema de sentimientos Nada más y emociones Fue un tema de reafirmación Imagínate tú Que estás en esa cola del velatorio Y ves las imágenes de a dónde llega la cola Y los comentarios de otras personas Y las imágenes de Chávez en el por ahora No, mano, o sea Eso era fuerte, fuerte, fuerte Y este pueblo O sea Se casó con un proyecto Y no fue ahorita En el 92 Y no fue hace 200 años Y una y otra vez La habían traicionado Y de repente Se abre una puerta Con el comandante Y cuando el comandante se va La gente fue a ese velor y decía Te despedimos Pero esa puerta no se va a cerrar Esa fue la respuesta Al mensaje del 8 de diciembre Aquí está usted Comandante Con sus hombres De pie Todos sus hombres y mujeres Leales Como lo juramos Ante usted Leales Hasta más allá de la muerte Y usted Presidente en funciones De la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe De nuestra Fuerza Armada Aquí en su patria En su tierra Bajo el mando De su mando De su mando único Hemos roto El maleficio De la traición de la patria Y romperemos el maleficio De la derrota Y de la regresión Con la muerte del comandante Pensaban que moría el chavismo Y de allí que el comandante Cuando fija La ruta Con el plan de la patria Y hace la locución Del 8 de diciembre Bueno está diciendo O sea El chavismo queda a cargo Ante la ausencia Del presidente Chávez Mucha gente Manejó la tesis De la traición Porque lamentablemente Eso ha sido Una constante En la historia Latinoamericana y caribeña No solamente Del siglo XX Sino en toda nuestra historia Republicana Fara cintura Manejó la tesis Manejó la tesis Manejó la tesis Y esperaban los enemigos de Chávez y esperaban los enemigos de la revolución bolivariana que una vez que estuviera ausente el comandante Eterno, esto iba a ser negociado y se iba a deponer el proyecto histórico. Por eso digo que una de las recurrencias del presidente Nicolás Maduro es romper el maleficio histórico de la traición. Esa vieja mácula de la traición aquí se ha vencido en lo que ha sido la conducción del proceso desde el hijo de Chávez hacia todo lo que representamos como pueblo revolucionario. Porque bueno, sabemos que han existido otras traiciones. Las traiciones como la de los generales aquellos que en el 2002 complotaron contra Chávez siguiendo mandatos del imperialismo. Pero en este contexto de lo que asumimos una vez que partió físicamente Chávez y apoyando a Nicolás Maduro continuando con ese proyecto que está bien definido en el plan de la patria, el presidente Maduro, desde mi punto de vista, ha demostrado que es fiel a Chávez. Como le dijo él al presidente Maduro, no vas a ser el presidente de un gobierno, eso también lo vas a ser. Vas a ser el líder de una revolución socialista, continental y hasta mundial. Nosotros nunca podemos olvidar que nuestro presidente Nicolás Maduro fue el canciller del comandante Chávez por seis años y medio y que lo acompañó en todo el mundo. Que todo eso que hizo nuestro comandante Chávez con la CELAT, el UNASUR, de unirnos a todos los pueblos, los movimientos sociales, los foros, a todo lo que asistía el comandante Chávez lo acompañaba nuestro presidente Nicolás Maduro. Solo recuerdo cuando él me llamó una vez para decirme que me iba a designar canciller. Fue el lunes 7 de agosto del año 2006, como a las 8 de la noche. Y me dijo, mira Nicolás, ahí está situación, Ali está un poco enfermo, va a estar mucho tiempo atendiéndose, necesito un canciller para que suma, bueno, y viaje conmigo y esté conmigo siempre, sea un compañero, me dijo. Ajá, le dije yo, por teléfono. Y he pensado en ti, entregarte a la cancillería. Bueno, yo sentí esa vez, yo era diputado, era presidente de la Asamblea Nacional. Y siempre me gustó mucho ser diputado, me gusta mucho. Y yo me atreví, salió, le dije, presidente, pero usted ha pensado bien eso. Me dijo, lo he pensado muy bien. Entonces después le dije, usted me da un chancecito, unos 15 días para terminar unas leyes que tengo que terminar de aprobar. Y me dijo, Nicolás, lo que tú ibas a hacer como diputado ya lo hiciste. Te espero mañana a las 10 de la mañana en una reunión que tengo en Miraflores y asumes la cancillería. Yo le dije, entendido. Cuando hablamos de Nicolás Maduro como canciller, estamos hablando de una persona que aceleró el proceso de la consolidación de un organismo multilateral que había nacido en el 2004, que es el ALBA. Pero él creó también UNASUR en el 2008 y creó la CELA en el 2011. Es decir, él fue un artífice de las relaciones internacionales, multipolares, que está en el programa de la patria y que Chávez confió en él. Pero a su vez, recordemos que él fue presidente de la Asamblea Nacional. Había sido una persona clave en la bancada del polo patriótico, del bloque de la patria, desde 1999. Y como si fuera poco, tenía una formación sólida en el seno de la izquierda venezolana. Recordemos que la doctora Tibisay Lucía en su momento convocó a ambos candidatos, sobre todo a los dos más importantes, y ella misma redactó un documento en el cual ambas partes se comprometían a reconocer el triunfo que fuera. Nicolás Maduro lo hizo. Caprile Radonsky no lo hizo. Maduro es electo presidente de la República. El primer presidente chavista y el irresponsable perdedor repetido de ese momento es capaz de generar una conmoción con un llamado a delinquir, con una apología al odio, invitando a que descarguen su arrechete. Maduro es electo presidente de la República. Ahí comienza un pico de agresión que va increciendo. Recordemos lo que ocurre en La Limonera, cómo son acosados y perseguidos unos jóvenes por chavistas. Recordemos lo que pasa en Chacao, cómo es quemado un joven por ser chavista. En cada esquina de lugares específicos del este de Caracas y de los estes de algunas ciudades, se prende lo que conocemos como la guarima. Después de esas provocaciones vinieron las otras, las de ya mucho más preparadas y a otro nivel que fueron las de 2014, la salida, donde nuevamente se llama guarimba, se llama las calles, habían vendidos preparados y fue escalando, escalando, escalando. Los ataques y empezaron a pegarle la barriga a la gente, a quitarle la comida, a llevar la guerra imperialista a la mesa de la gente, a que la gente se sentara en la mesa y no tuviera qué poner en el plato. Ellos pretendieron acabar con el país para que Nicolás Maduro depusiera la primera magistratura, mediante tres mecanismos muy voraces, el mal llamado dólar paralelo, que es el dólar de guerra, el dólar criminal, el desabastecimiento programado conjuntamente con la especulación y la baja drástica de los precios del petróleo. Jamás Venezuela había sometido a una situación de presión económica, de agresiones, de sanciones, de bloqueo, imposibilidad de traer alimentos, bloqueo a su industria petrolera, destrucción de sus finanzas públicas, agresión a los sectores militares, a los sectores civiles, una agresión extensiva, una guerra híbrida, que se extiende sobre la economía, se basa en la economía, pero se extiende a toda la vida política, social y cultural, los ataques a la identidad nacional. Después vino el año 15 que los gringos nos declaran enemigos de los Estados Unidos, dicen que somos una amenaza inusual y extraordinaria, cosa que me lo negó Obama a mí personalmente, cara a cara. Me digo, esto fue un error que cometimos, pero ahí está. Le dije, tú le estás abriendo las puertas a Obama, estás abriendo las puertas a cualquier loco que venga después, intente venirse contra Venezuela con ese decreto. Donald Trump firma seis órdenes ejecutivas, bloquea los activos de Venezuela en el extranjero y extiende ese bloqueo al mundo. Si cuando hablamos de la guerra híbrida, se materializa con las medidas coercitivas unilaterales, cuando declaran a Venezuela una amenaza, tiene su concreción en la vida cotidiana, en la vida cotidiana, en el hospital que no tiene medicina, en el centro de salud que no tiene medicina, o en la escuela que se deteriora porque no puede tener el mantenimiento adecuado. Hay expresiones en todos los terrenos. Es una guerra que se expresa con toda una estrategia comunicacional que busca fundamentalmente la desmoralización. Y en el 2017, con la llegada de Donald Trump al poder, arranca la línea extremista, le dan la orden a la oposición, la orden porque la oposición, lamentablemente, es una oposición apátrida, que recibe orden en Estados Unidos y lanzan la guarimba destructiva del 2017. Y nosotros evaluamos todas las opciones y la opción que quedaba para que el país no lo condujera a una guerra civil, a una invasión y a un desastre en hecatombe, la única opción que quedaba era apelar a la constituyente, apelar a la constitución y que fuera el pueblo con sus votos quien decidiera. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular, constituyente, convoque una asamblea nacional constituyente. ¡Asamblea nacional constituyente! ¡Con el pueblo! ¡Con la clase obrera! Y decide Maduro entonces, fortalecido con un Consejo Nacional Electoral heredado por la visión del comandante Chávez a crear un poder electoral. Maduro decide entonces dirimirlo como lo sabemos hacer, en paz, hacia la paz y a través de la elección. Cada vez que nuestro presidente ve que algo no está funcionando es con el pueblo, escuchando al pueblo. Y fue cuando anunció aquel primero de mayo del 2017, pues, de hacer esa convocatoria al poder originario, al pueblo, a una constituyente. Y esa constituyente fue el milagro. Y así fue. Así que la constituyente fue un punto de inflexión fundamental contra el plan enemigo. E inició lo que fue una contraofensiva que nos ha traído hasta los días actuales. Una contraofensiva victoriosa en lo político, en lo diplomático, en lo electoral, y poco a poco también una contraofensiva victoriosa en lo económico, en el surgimiento de un nuevo modelo económico, que era uno de los grandes sueños de Chávez. Un nuevo modelo económico que superara el viejo rentista, el viejo modelo dependiente petrolero, y que permitiera que surgiera una economía autosustentable que creciera más allá del petróleo. Maduro toma la consigna y la elaboración del comandante Chávez y lo primero que hace es, recuérdense, ir a la calle a gobierno de calle, ir a la construcción de un liderazgo colectivo. Es decir, la visión que está escrita ahí el 8 de diciembre cuando el comandante Chávez dice no, porque nosotros vamos y somos un liderazgo colectivo. Ese punto de inflexión visto en el horizonte y visto en el tiempo nos permitió posicionarnos para avanzar sobre los grandes objetivos que hemos cumplido en estos años de lucha. En el momento y después Nos encontramos en la comuna del Maizal ubicada entre el estado de la hora portuguesa. Desde acá de esta comuna nos organizamos, producimos lo que es la carne, el queso, la harina, el café y va directa a nuestro pueblo sin intermediario. Un legado que nosotros tenemos acá es que decimos, mientras mayor sea la guerra, mayor serán nuestras cosechas. Es así donde nosotros asumimos el compromiso, como decía anteriormente, de seguir produciendo para ayudar, por supuesto, a nuestro presidente Nicolás Maduro a salir adelante en función de que podamos consolidar y seguir construyendo la revolución bolivariana. Comenzamos un año de unos compañeros que se les nació un sueño y dijo, aquí sí podemos hacerlo. Teníamos una piscina, se fueron un grupo de compañeros, trajeron una especie de pescado en este caso que se llama tilapia. Y todo el mundo decía, ¿cómo vamos a poder trabajar? ¿Cómo vamos a poder cosechar y criar pescados en una piscina? O sea, esto sí es verdad que se volvieron locos, el tener enfrente de mí un plato con ese producto, que fue el esfuerzo de todo un grupo de compañeros que dijeron, claro que sí podemos. Saludos solidarios revolucionarios, a todos los camaradas que luchan por el nuevo hombre a diario, a todos los que algún día se convertirán en legendarios, a todos los que con trabajo social nacen de espacios deportivos. Cualquier calvario somos la comuna, el panal 2021, tumbando obstáculos, derribando barreras y tumbando muros, derecha que nos intimide, no existirá ninguno. Tenemos crías de cerdo para nuestra autogestión, aquí no nos paramos en artículos, en nuestra organización común o nada. Y el pueblo ha dado muestras de esa resistencia y de esa capacidad creativa para poder salir adelante aún en medio de las circunstancias más difíciles. Nosotros acabamos de atravesar la pandemia y Venezuela está entre los países con mejores resultados en la lucha contra la COVID-19. También está el aguante del ciudadano común, es heroico y acaso más heroico que el que está organizado, porque el que está organizado tiene más redes de solidaridad. Pero hay enemigos, hay enemigos del poder popular, enemigos de la comuna y son los que manejan el capital. Pero lo principal es el país soberano, parcelas de independencia para Venezuela y en parte por eso es que hemos aguantado. El presidente Maduro ha dicho que el mayor aporte del comandante Hugo Chávez a la teoría socialista precisamente ha sido llevarla a esa dimensión, el socialismo en lo territorial. No solo el socialismo en la fábrica, en el medio de producción, en la contradicción entre la burguesía y el proletariado, sino en el territorio con otros valores, el de la solidaridad, el de la vecindad, el de la complementación. El pueblo está ahí porque sigue la esperanza viva. La esperanza está viva de un país potencia, de un país soberano, de un país independiente. Hemos levantado la voz. Le hemos dicho al imperialismo de Venezuela, se respeta. No hemos permitido que se haga lo que ellos quieren. Ellos verán qué hacen y siguen engañándose y autoengañándose porque el imperialismo es muy arrogante. Lo que este pueblo ha aguantado tiene mucho que ver porque ha habido un liderazgo que también lo ha estado al frente en esa batalla. La derecha, la ultraderecha se equivocó, subestimó, subestimó al pueblo, como siempre lo subestimaron. Y subestimaron a Nicolás Maduro, subestimaron al partido, subestimaron a las fuerzas políticas, a los movimientos sociales. Ellos se creían los que se la saben todas y fueron recibiendo sus derrotas una tras una. En medio del bloqueo, en medio del proceso más difícil de nuestra historia, Nicolás Maduro se levantó como un líder, como un hombre de Estado, como el heredero efectivamente histórico de un proyecto. No ya de una orden presidencial, no ya de un proyecto de un partido político. Es el líder de un momento histórico del país, es un hombre de Estado que ha ido construyendo en medio de ese proceso un liderazgo y ha ido reforzando y ha sostenido el rumbo de la revolución bolivariana. Venezuela hoy viene a decir su verdad. Traigo la verdad de un pueblo luchador, heroico, revolucionario. Traigo la voz de una patria que se ha negado a rendirse a lo largo de la historia. Se ha negado a rendirse a la injusticia, a los imperios. Ayer esclavistas y coloniales, hoy igualmente esclavistas neocoloniales. Traigo la voz de un pueblo histórico que se levantó de la resistencia heroica, de los aborígenes que durante siglos se resistieron. Traigo la voz del pueblo que tiene el honor de ser la cuna del gran libertador Simón Bolívar. El más destacado líder de la generación de los libertadores de la América. Que hace 200 años cumplieron la proeza de fundar un continente, de fundar un sueño. Un pueblo histórico, Venezuela, que es cuna y a la vez escuela de valores republicanos. Que es cuna y escuela de rebeldía. Que es cuna y escuela de dignidad. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que las enseñanzas de Comandante Chávez han rendido su fruto. Hemos sido atacados, bloqueados, perseguidos, sancionados, amenazados todos los santos días. Al que se le ocurra amenazar, amenaza a Venezuela. Y esa dirección colectiva que lleva a Nicolás al frente, que tiene el presidente Nicolás Maduro al frente, ha permitido, junto al pueblo, salir adelante. Y que esa esperanza no se pierda, es esa lámpara. Esa lámpara que nos recuerda a los caídos, es la lámpara, la llamarada de Chávez. Son estos árboles, el roble y el samán, es el compromiso de nosotros con la vida y con esta revolución. Chávez es un método, una forma de ser, para abordar los problemas del país, para construir hacia el futuro. Ese mensaje que él deja es el resumen, la síntesis, perfecta. Hay mensaje de mensaje. Sin lugar a dudas, los 50 segundos del 4 de febrero de 1992 abrieron el camino. Y el mensaje del 8 de diciembre del 2012 consolidó ese camino. Son dos mensajes claves en la vida política de un ser excepcional, extraordinario. Como Chávez no va a haber dos. Tú lo verás. Ahí está la espada de Bolívar. A ver si la pueden traer. La espada de Bolívar. La espada del Perú, la que le dieron a Bolívar en el Perú, 1824. Bueno, delante de esa espada juramos. Delante de esa espada juramos. Delante de esta bandera juramos. Delante de Dios, delante de nuestro pueblo. Si a mí me preguntan, yo diría que hoy, 10 años después de esa proclama, la revolución bolivariana, tras haber superado ese momento, ese durísimo momento histórico, económico, social, cultural y político, está más fuerte que nunca. Está más fuerte que incluso en el 2012, cuando todos nos ataba el temor a la desaparición física del comandante Chávez. Y es así porque Venezuela ha superado con músculo propio, con esfuerzo propio todos esos ataques, porque está reconstruyendo su economía con esfuerzo, con recursos, con políticas públicas. No solo defendiendo su modelo, sino profundizando el modelo de participación, el desarrollo del proyecto de la democracia comunal, el desarrollo del proyecto del Estado de Bienestar, del Estado de Justicia y de Derecho que está en nuestra Constitución. Así que ese es el balance que puede hacerse de los 10 años más difíciles de la historia republicana de estos países, pero que ha sido superado gracias a la visión histórica de un líder, pero también a la visión, a la conciencia de la unidad de un pueblo, de sus fuerzas armadas y de los hombres y mujeres de buena voluntad de este pueblo. Creo que esa es la reflexión más importante, más trascendente que nosotros tenemos que hacer. Chávez formó un pueblo, lo formó con conciencia, con amor, y ahí se demostró que Chávez no arroba en el mar. Nosotros estamos construyendo Imposibles, estamos construyendo ese futuro, esa épica que ha convocado el presidente Maduro, bueno, es parte de esta historia. Releamos el 8 de diciembre, veamos cada palabra, cada cosa, veámoslas en el tiempo, veamos cómo cerramos los puños para aguantar 10 años de batalla y de lucha y reconozcamos que nunca nadie acá se rindió, nunca nadie en este pueblo se rindió. Todos somos dignos del comandante Chávez. Yo lo siento todavía, pero es el telefonito del pueblo, el uno por diez del buen gobierno, es el telefonito del pueblo, donde la gente pueda hacer su alerta, su crítica, pueda decir su angustia, su problema. Yo lo siento permanentemente, porque precisamente quien ha llevado la carga no es Maduro. Yo no he llevado ninguna carga. Quien ha llevado la carga estos 10 años es el pueblo. Y al pueblo le pertenece la gloria y le pertenecen las victorias, Tomé. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Solo me resta decirles, con las buenas noches a las diez y diez minutos de esta noche del sábado, hasta la victoria, siempre, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Como brisa mañanera Que a la llanura refresca Pasan los días, los meses Los años sin darte cuenta Que el expreso de la vida No se detiene ni espera Clara como el manantial Que a los pastizales riega Te contaré mi verdad Plena como la luna llena Que a los pastizales riega Que a la llanura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por su atención! ¡Sigamos haciendo parte!